¿Me escuchas? Sí, ahora sí ¿Cómo estás mi hermano? Buenas noches Buenas noches, igualmente para usted señor Gracias, gracias, gracias Bueno mi gente, pues aquí tenemos a un profesor de voceo este es el invitado especial que yo estaba hablando parece que ya por fin podemos arreglar esta conexión adiós que pudimos tenernos aquí con nosotros pues Víctor, cuéntanos cuéntanos un poquito, ya que lo que tienes, como le estaba explicando aquí al garretero, tienes una pelea profesional está uno y cero pero cuéntanos un poquito de usted de dónde viene, ahora mismo dónde reside, cosas así, cuéntanos cuéntanos un poquito de que está en casa, no se preocupe si está seco no, yo vengo de Cuba hace como dos años ya estoy hace un año y pico estoy aquí lo que había fechado una pelea una peleadita eché en 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 Houston que fue donde donde peleé que tengo un y cero ahí y y ya y vine de Cuba soy tres veces campeón nacional tres veces campeón nacional escolar y eso y ahí y ahora mismo ¿dónde estás residiendo? estoy residiendo en yo vivo en Outing en Texas si Outing Texas ok ok bueno porque yo estaba viendo aquí este en 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 tu Instagram veo que a veces te has entrenado con el señor Salas y eso así yo entreno yo fui en julio agosto por allá fui a a Las Vegas entrenar y ahí estuve entrenando con Salas y estuve entrenando con el profe Salas ¿y cómo fue esa experiencia? no fue una buena experiencia el profe sabe bastante el profe sabe bastante 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 y el medio que tenía lo que tenía que echarle ganas tenía que tengo calidad y hay que echarle ganas para hacerla aquí en este país en el bolsillo profesional y pregunta este él va él va a ser tu equipo siguiendo o tú tienes otro equipo para tus peleas profesionales no ahora mismo ahora mismo yo no tengo equipo pero quizás tú sabes quizás en un futuro puede ser que el profe Salas me encamine con él pero ahora mismo no tengo no tengo equipo ¿me entiendes? ahora mismo casualmente voy para Miami entrenar entonces voy a entrenar ahora pues ya mañana empiezo a entrenar en Miami pero en un futuro pienso ir a entrenar con Salas a Las Vegas allá ¿tú tienes manejador o todavía? no todavía todavía ok y no tienes promotor no tienes promotor tampoco no 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 tengo promotor todavía ¿y cómo hicieron para esa primera pelea? esa primera pelea fue con con el profe con yo estaba entrando con Ramón Galbey con Ramón Galbey y él me puso en contacto con Luis de Cuba Junior y ahí fue y Luis de Cuba Junior fue que me puso a pendiar el problema fue que no seguí peleando porque yo en Cuba tuve un problema yo tuve un problema en Cuba que supuestamente la gente que la gente escribieron que tenía problemas en la cabeza y eso por el deporte y eso y tenían y tenían ¿sabes? el riesgo Luis de Cuba tenía riesgo que si me pasaba algo y tuve que meterme el somatón ¿sabes? y para que me dieran un papel para que la gente sepan bien con conciencia yo no tengo nada ¿me entiendes? y y y ahí ya tengo los papeles y gracias a Dios y gracias a todo ya estoy estoy ready y por eso ya estoy incorporándome ya para para verlo todo y y sacar adelante a mi y sacar adelante a mi familia y y y y para que el pueblo de Cuba tenga un campeón más aquí ¿y en qué peso en qué peso piensa piensa pelear? en 130 130 o 126 coño pero muchachos yo yo estaba mirando tú tú mides 6 pies sí no yo mido 6'2 qué diablo y tú puedes bajar hasta las 130 libras a 126 sí el problema es que yo no peso casi yo no peso casi yo peso 140 yo no peso casi yo soy nada más puro tamaño nada más yo no peso caso por eso pero cuando estaba en las vegas el señor Sala dijo qué va el señor Sala con su experiencia dijo no 126 no 126 es mucho 126 es muy me estoy explotando mucho él me dijo que en un futuro que él sabe que 130 estoy bien me entiende él dijo que 130 estoy bien estamos ¿tiene ejemplares alguna pelea en el futuro este año o cómo cómo se está viendo yo peleaba el día 30 de noviembre pero por el tema del COVID por el tema del COVID la pelea se cayó yo peleaba el 30 de noviembre el 30 de noviembre en Houston pero por el tema del COVID se la suspendieron pero pienso que en abril o mayo voy a pelear de nuevo sí porque Texas ahora mismo es uno de los lugares que están haciendo la mayoría de las peleas Texas y Florida estás en buen lugar para poder pelear ahora mismo sí 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 ahora mismo sí ahora mismo pienso que para abril o mayo pienso la segunda pelea ok y este bueno y me imagino yo que tú tú conoces a David Morel y a todos estos boxeadores nuevos que están subiendo ahora en los rankings aquí en los Estados Unidos sí yo yo soy Morel y yo estuvimos juntos en la EPA Nacional estuvimos juntos en la EPA Nacional y Benel Modes nos subieron el mismo año con 15 años 14 años fue que nos subieron para el equipo nacional para la EPA Nacional yo vengo con él junto incluso cuando llego aquí a este país yo Ramón Galbey Ramón Galbey el entrenador él me llama estaba en casa de Rigondeo él me llama yo estaba quedándome en casa de Ramón de Galbey y me estaba quedando y me dice no ven para que vea aquí una persona y cuando cuando hubo cuando hubo en casa de Rigondeo estaba ahí Morel y ahí pues no sé felicidad y ahí no tenemos buena amistad y ya qué bueno qué bueno y este dinos este porque sí que he visto aquí muchos videos te veo con fotos con con Rigan Dao con Ramírez este también hasta con Ugas tú tú estabas haciendo sparring streaming con toda esta gente cómo ha sido toda esa experiencia trabajando con esas leyendas no mira empezando cuando yo empecé cuando yo empecé a entrenar le hice cuando Rigondeo peleó con fue con Ceja cuando Rigondeo peleó con Ceja yo entrené con Rigo y casi la mayoría de los sparring que hizo Rigondeo lo hizo conmigo para esa pelea en Utah con el entrenador y Ronichi le hicimos yo lo ayudé en varios sparring mira estoy aquí enseñando la foto mira pueden ver aquí la foto de él este es él con Rigan Dao me imagino yo que ese era el sparring que estabas hablando si ahí yo entrenaba junto con él la mayoría de los sparring que él hizo para esa pelea lo hizo conmigo la mayoría ahí pueden ver mi gente mira también tiene fotos aquí con el señor Sala mira videíto pueden ver al señor Sala ese es un maestro él te explica detalladamente todo ahí pueden ver aquí todo tiene estatura mira una buena derecha no no yo creo que tu estatura va a ser algo que que le va a dar problemas aquí pueden ver otra fotito aquí con también con Robés y Ramírez también verdad si Robés y Ramírez eso fue cuando estaba entrenando Gonzalo yo lo siento mucho yo no quiero yo no quiero ser presentado pero tengo que preguntarlo mi hermano que pasa con el sombrerito que es eso que es ese estilito no porque eso es porque en Cuba es una religión yo estoy de Yagó ok ok mala mía no no yo no sabía de eso no no eso es eso es es una religión en Cuba yo no uso gorro ya los tres meses ya me quitan el gorro es una religión que hay en Cuba que se llama Yagó yo estoy de Yagó ok aquí también te vemos con Ugas y me doy de que una que te gusta mucho es blanco porque siempre te veo vestido de blanco no porque yo tengo que estar vestido un año de blanco tiene que estar oh también eso es parte de la tradición de la religión correcto de la religión wow wow mira te digo estoy aprendiendo estoy aprendiendo cosas nuevas yo no sabía yo no sabía de eso wow ya tú hiciste todo eso ya terminaste todo todavía 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 ¿hasta cuándo van a hacerle eso? hasta junio junio ok hasta junio y después tienes que hacer alguna otra cosa o hasta ahí queda ya no ya hasta ahí después más adelante no pero hasta ahí ya vestido blanco hasta junio ok bueno este si vamos vamos a enseñarles aquí otro videito más quiero que la gente vea pues un poquito de estoy ahí dándole dándole el saco para que vean que hay talento todo lo que viene por ahí va representando a Cuba ahí pueden ver mi gente quitarle el volumen porque está en reggaetón y rápido me ponen el copyright sí tú sabes cómo es eso pero este bueno obviamente me dice que no está no está seguro que sabes que quieres pelear para abril o mayo por ahí o junio pero no no hay ningún oponente en mente ¿verdad? no 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 ahora mismo no todavía no tengo oponente todavía no pero pienso que para abrir la mayo voy a pelear de nuevo quizás quizás hacer y acerto hacer y acerto ok tú piensas hacer algo así como hizo Morel algo de brincar rápido en tu carrera o piensas cogerlo un poquito más suave ¿cuál es el paso que tú quieres coger con tu carrera? no no suave poco a poco poco a poco David ya es campeón regular por eso por eso pregunto y como me estás diciendo que ustedes empezaron juntos sí sí ¿cuál era tu récord a Mateo? yo tengo un récord a Mateo así si te digo te miento si te digo te miento yo en la Mateo perdí poco yo perdí poco tengo buen récord a Mateo tengo buen récord excelente récord tengo buen récord así de récord así de sí en Cuba no igual que aquí que te llevan así la pelea ¿me entiendes? así de sí no te sé decir pero yo en Cuba tengo buen récord perdí poco en Cuba eso es algo es algo común me ha pasado mucho con muchos peleadores que los récord a Mateo a veces no no se recuerdan y no lo saben exactamente eso no es algo normal no te preocupes sí sí perdí poco perdí poco pero bueno yo pienso empezar poco a poco y en un futuro serme campeón campeón del mundo en la meta es para 130 me imagino sí 130 130 y después ir subiendo a 35 hasta hoy ¿tú crees que te dejé tu cuerpo hasta qué peso tú crees que tú llegues con esa estatura? no con esta estatura voy a pelear hasta 147 147 ok sí yo soy alto yo mido 6'2 no no obviamente si no te ves bastante largo bueno mi hermano este pues te voy a dar el piso para que nos digas unas últimas palabras de ir tu Instagram tus redes sociales sabes todas las redes sociales dirlas por ahí para que la gente sepa dónde encontrarte dónde seguirte dónde vamos a ver y obviamente te quiero extender otra invitación para que estés con nosotros aquí cuando tengas ya la pelea ya pactada tú sabes que tengas una pelea pactada tienes aquí el canal de nuevo la promocionamos hablamos de ella y para que estés de nuevo aquí con nosotros compartiendo un rato el suelo es tuyo como se dice aquí tome su tiempo y hable aquí al público mi Facebook es ahí me pueden encontrar ahí y mi Instagram está ahí puerto Vertelemi ahí está puerto Vertelemi Vertelemi también por Instagram sí por Instagram es por Instagram es Vertelemi y por Facebook es Illaos Illaos Ok perfecto y no tienes Twitter no no Twitter no tengo ok bueno este pues mi hermano gracias por estar con nosotros se les agradece un montón vamos a estar como te digo en comunicación rápido que tú tengas tu próxima pelea me mandas un mensaje y te ponemos aquí el programa dale gracias a usted por invitarme y que tenga una feliz noche igualmente gracias y buen provecho si va a comer la hora y gracias a todos y gracias a todos que estén ahí porque que vieron mi entrevista que vieron la entrevista y que pronto van a ver otro campeón del mundo de cubano ya ahí ya ahí ya ahí lo vieron mi gente Víctor Berta va a ser el próximo campeón cubano si estén muy pendientes de ese nombre gracias mi hermano que tengan buenas noches ok igualmente gracias bueno mi gente pues ahí tuvieron este ese era nuestro invitado especial gracias a todos ustedes por tomarse aquí un momentito para escuchar a nuestro amigo pide mamón pide porque soy el tal d'aro